El anteproyecto de ley del presupuesto de la Alcaldía de Managua para este 2021 tiene una proyección de 6.500 millones de córdobas, el cual es muy bajo debido a la crisis que vive en Nicaragua, dijo el concejal Selin Figueroa. Sí, bueno, por parte de la alcaldesa y en cumplimiento de la ley 40 y la ley de régimen presupuestario municipal, tenía hasta el 15 de octubre para poder presentar el anteproyecto de ley de presupuesto. Evidentemente, ayer lo presentó y tiene una proyección de 6.500 millones de córdobas. Sin embargo, esto queda muy corto a los 7.300 millones de córdobas que están proyectados cerrar a diciembre de este año. Si hacemos ese comparativo, incluso con el 2019 que cerró con 3.900 millones, evidentemente denota que todo este año fue un presupuesto fantasioso y que pasaron engañándonos. A mi juicio, a este diciembre se va a cerrar con una reforma y evidentemente va a quedar un poco parecido al anteproyecto de ley de este 2021 que será de 6.500 millones de córdobas. Este presupuesto débil para el 2021 afectará a la población sobre todo porque lo que se recortan son proyectos de infraestructura, es decir, empleos, dijo el concejal. Bueno, evidentemente la afectación está en los proyectos que se ejecutan en cada uno de los barrios, de las comunidades, de los residenciales y si en este año habían, por ejemplo, 300 proyectos, en esta reforma evidentemente se va a recortar de 300 a 250. Ya veremos cuáles serán los proyectos que va a recortar esta administración al cierre de este año. No, pues evidentemente siempre hay proyectos sociales que se mantienen y casi siempre son proyectos de infraestructura que son los que ellos recortan para poder entonces ajustar un poco el proyecto a la realidad financiera que vive la alcaldía de Managua en este momento en un contexto de crisis económica donde, por ejemplo, el principal rubro de ingreso que era el impuesto municipal al ingreso ha venido reduciéndose y eso es producto, verdad, a la poca actividad económica que existe en la capital y que ha venido cayendo la economía formal en este caso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.